Este es el concierto que reúne a los mejores exponentes de nuestro folclor Y hoy contigo, Rosalba Guillén La delicia del requinto Y lo va a ser Que vengan los aplausos Y siempre acompañado en el marco musical Los maravillosos del Perú De Oscar Azarte El Cerro Quinto Y eso, y eso fecha Adelante, Rosalba Aquí no está tu público que te quiere y te aclama Gracias Perú querido Y aquí te cantamos en esta noche Compartiendo el escenario Con mi colega Johan Y lo va a ser Quique Paco Y lo cantamos Cervecita voy a tomar Con la buena vida Como dice Cervecita voy a beber Con la felicidad Cervecita voy a beber Cervecita voy a beber Con la felicidad Con mis amigos mineros Con mis amigos mineros Voy a tomar hasta el amanecer Con mis amigos chomperes Voy a brindar hasta el amanecer Y hasta el amanecer No se diga más Con mis amigos mineros Voy a tomar hasta el amanecer ¡Ajá! Con mis amigos chomperes Voy a brindar hasta el amanecer ¡Mamá hasta el amanecer! ¡Muévete! 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 ¡Sí! A veces en la vida Para ser felices Siempre es bueno Tomar una cervecita Con los seres más queridos ¡Si o no! Arriba los mineros Los más valientes ¡Salud salud! Huida Huamaní Por charco ¡Con disuio! ¡Roma, alza y agua! ¡Pásame esa cervecita! ¡Arriba los chococitos! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Así se goza con nuestro requinto! ¡Ponte a bailar, ponte a gozar! ¡Ponte a bailar, ponte a gozar! ¡Que esto está bien bueno! ¡Pero que, que rico! ¡Chicas, lo cantamos! Cervecita voy a tomar ¡Salud! Una buena vida ¡Con las alegrías! Cervecita voy a beber ¡Salud, salud! Por la felicidad ¡Curita y autista! Cervecita voy a tomar ¿Por qué? Por la buena vida ¡Hacia la vida, hacia la vida, salud! Cervecita voy a beber ¡Tú lo dices, tú lo dices! ¡Por la felicidad! ¡Eso sí! ¡Con mis amigos, dinero! ¡Voy a tomar ¡Hasta la amanecer! ¡Dónde son los dineros! ¡Con mis amigos, choferes! ¡Voy a brindar! ¡Hasta la amanecer! ¡Hasta la amanecer! ¡Cuche! ¡Y con mis amigos, dinero! ¡Voy a tomar! ¡Hasta la amanecer! ¡Hasta la amanecer! ¡Hasta la amanecer! ¡Y con mis amigos, choferes! ¡Con mis amigos, choferes! ¡Hasta la amanecer! ¡Hasta la amanecer! ¡Hasta la amanecer! Son los maravillosos del Perú De Óscar Lazarte No te equivoques Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Y llegaron las solteritas con su cervecita Ese pesito Rosalba Guillén ¡Esa vueltecita! ¡Vamos Giovanni Lazzarte Guillén! ¡Eso es! ¡A los mineros de secucha! ¡Para mi familia Minero de Rinconera! ¡Salud, salud, salud! ¡Sí, vete lleno! ¡Zapateo, zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Así! ¡Pero qué bonito se baila! ¡Salud mis amigos de todo el Perú! ¡Es la nueva era del reginto! ¡Una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita ¡Abajito, abajito! ¡Así! ¡Hombre sin mujeres con las manos arriba! ¡Hombre sin mujeres con las manos arriba! ¡Hombre sin mujeres con las manos arriba! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arría!